Ya está en línea Elisandro Barri, que es economista, exsecretario de Finanzas de la Nación en el proceso de Jorge Arrémez Lenikov. Y ciertamente con él quiero hablar sobre las perspectivas de cara al trascendental encuentro del ministro Kicillof con el mediador, nombrado por el juez Griesa del próximo día de mañana, y también porque hoy Griesa está recibiendo a los abogados de los holdouts. Y efectivamente porque además hay solicitadas, porque ya hay cuestiones que se han vislumbrado, que parecen encaminar la negociación, y saber al mismo tiempo hacia dónde van las perspectivas, además de cara al segundo semestre en este contexto. Barri, ¿cómo le va? ¿Qué dice? Buen día, gusto escucharlo. Bueno, muy buenos días. ¿Qué cree que debería llevar como propuesta formal? ¿O por dónde debería encaminarse la negociación de cara al encuentro de mañana, en virtud de todo lo que ha trascendido y la probable emisión de dos nuevos bonos, naturalmente para zanjar diferencias y reponer el STAI, hasta, bueno, como propuesta del gobierno, el 31 de diciembre por lo menos? Bueno, en primer lugar, tenemos que tener en cuenta que la sentencia ya no es discutible desde el punto de vista del mundo. Lo que está abierta es el debate, digamos, o la discusión, y para eso está nombrado, yo no diría mediador, porque la figura no es exactamente la de un mediador, pero bueno, el doctor Pollack, para arreglar la manera en que el importe que la Argentina ha sido condenada a pagar, se pague. Yo creo que si uno tiene en cuenta la dimensión que tiene el problema de los holdouts, en donde incluyo no solo a los fondos oportunistas o llamados buitres, sino también a los inversores que mantuvieron sus tenencias originales, si tenemos en cuenta la dimensión que tiene esta deuda en relación al PBI, que no pasa, en el peor de los casos, de un 3% del PIB, la Argentina no debería estar llevando las cosas a un extremo tal que pone en vilo el estado de situación económica y social. Es decir, las cifras desde el punto de vista económico no es realmente relevante y debería hacer el gobierno argentino el mayor de los esfuerzos para que sin violar cláusulas que están vigentes, llegara a un acuerdo. Para eso, dado el tiempo que dejó transcurrir nuestro gobierno, dada la manera, digamos, quizá algo negligente, algo soberbia, que nos ha llevado a esta situación, debería dar muestras realmente de que tiene una verdadera voluntad de arreglar este problema, que repito, no debería tener una significación realmente relevante si no hubiera sido llevada a este extremo. Yo espero entonces que, como también lo espera buena parte de los operadores económicos, que finalmente se llegue a una solución aceptable para las partes. En tren de una solución aceptable, usted entiende que una emisión de bonos, al estilo de lo que sucedió con el club de París o Repsol, por un monto mayor, naturalmente, a la deuda en sí, que compense en términos nominales el cobro real que pudieran eventualmente hacer los bonistas si quisieran deshacerse de ellos rápidamente, ¿sería el mejor camino para darle plazo y para pagarlo no con reservas constantes y sonantes aquí y ahora? Esa podría ser una de las alternativas, efectivamente. Creo que se barajan algunas otras, pero de todas maneras, el tema más importante, y creo que en esto, es tanto el mediador o el master senior como las partes, e incluso el juez, que es el que tiene en última instancia las herramientas legales en su mano, lo que deben hacer es encontrar la fórmula para que la cláusula Rufo no sea violada y que, por lo tanto, la Argentina no quede vulnerable al inicio de acciones legales de parte de los bonistas, o de algunos bonistas que han entrado en los canjes. Después, soluciones técnicas, probablemente haya dos, tres, cuatro. Una es la que usted dice. Efectivamente, como la sentencia obliga a pagar un monto que incluye capital, más los intereses, más punitorios, hasta el día de la fecha, efectivamente los acreedores que tienen esa sentencia a su favor, en firme, van a exigir, si se paga con títulos, que hayan expresado que no tienen inconvenientes, que así sea, si se paga con títulos, van a exigir condiciones del estilo de las que pidió Repsol para cobrar lo que la justicia les ha dado el derecho a cobrar. Pero le digo, creo que podría haber también otras soluciones, pero bueno, esa es una de ellas. Correcto. Hoy aparece una solicitada en los medios de parte de, precisamente, fondos de inversión que han litigado para con la Argentina, demostrando la voluntad de negociación, etcétera, donde dice que si la Argentina paga los hold-out, deberá pagar 15 mil millones de dólares de sus reservas en el futuro inmediato. Inmediato es, efectivamente, otro de los mitos que ha construido el gobierno para no hacer frente a este pago con dinero constante y sonante. ¿Es cierto que esas sentencias no van a ser en los próximos 10 días o 15, pero al caer la mayoría están, y por lo tanto es presagiable que esas sentencias lleguen en 6 meses, un año, un año y medio, no mucho más que eso, después de sentar jurisprudencia al juez Griesa, ¿verdad? Sí, es cierto. Ahora, ¿cuál es el importe? La verdad que el importe que estaría en juego no se conoce con precisión. El recuerdo que yo tengo es que la última información que publicó el Gobierno Nacional a través de la página del Ministro de Economía data de fines del 2012 y daba algo así como 12 mil y algo de millones de pesos que no habían entrado en las reestructuraciones, perdón, de pesos, de dólares. Ojalá fueran 12 mil millones de pesos. Y esas cifras, si uno la actualiza con intereses compensatorios, da algo más de 13 mil, en fin. Estamos en ese entorno, entre los 13, 14, y efectivamente es muy posible que una vez que se cumpla una sentencia, el resto de los acreedores que están en condiciones similares inicien lo que no han iniciado o impulsen aún o aceleren aquellos que han iniciado acciones legales, las acciones legales para asimilarse al caso este. Yo calculo que, bueno, dependerá de la velocidad, pero los expertos dicen que en estos casos las resoluciones judiciales son realmente expeditivas. Bueno, en los próximos 6 a 12 meses la Argentina probablemente tenga que afrontar pagos por un orden del que le acabo de mencionar. Pagos que indudablemente van a tener que ser realizados con emisiones de otra deuda, porque dado el nivel de reservas y si uno hace una proyección de neutralidad en el volumen de reservas, no alcanzaría para pagar la totalidad de las obligaciones, sería disparatado, es decir, alcanzaría, pero de todas maneras pondrán a la Argentina en una situación de extrema vulnerabilidad en términos de reservas internacionales. Correcto. Ahora, Barry, hoy se está analizando en un ratito en el Senado un proyecto para ver si llega al recinto que ya tiene despacho de alguna comisión, pero que falta el despacho de comisión de economía, elaborado por Axel Kicillof, a pedido aparentemente de la propia presidenta de la Nación para que la Argentina establezca por ley la imposibilidad de trabar embargos por parte de holdouts o terceros a efectivamente fondos depositados en bancos centrales, etc., de otros países por parte del gobierno argentino. Quizás en la perspectiva inclusive de también esa colocación que Argentina debería hacer en la supuesta creación de un banco por parte de los BRICS, cumbre que se va a llevar adelante inclusive en las próximas semanas, en Brasil y con la presencia del premier chino y el premier ruso, Vladimir Putin. ¿Cree que finalmente una ley votada en la Argentina que impida embargos en el exterior puede ser el amparo suficiente frente a litigios en el extranjero eventuales si es que Argentina, bueno, no llega al acuerdo antes del 30 de julio y por tanto cae en default técnico? No, no creo. Creo que se transforma en una cuestión de orden reclamativo de la única manera que podría tener algún efecto una disposición de esa índole si un conjunto muy importante de países de una manera más o menos simultánea adoptara medidas del mismo tipo. Si no, no le veo ninguna efectividad. En cuanto a la economía en general en términos de financiamiento, digamos por supuesto que si hay acuerdo es un escenario usted va a coincidir conmigo si no hay acuerdo es otro escenario previsible para los próximos seis meses. Ahora, en cualquiera de los casos hoy la economía está con caídas en los niveles de actividad con un déficit fiscal creciente porque de hecho el Estado está aumentando los gastos según las últimas estadísticas de abril y mayo al ritmo del 40-45% con una recaudación que no crece más allá del 35% y efectivamente con necesidades de financiamiento cada vez más importantes y de hecho el Banco Central tiene que renovar por caso más de 208 mil millones de pesos del EBAC que ha emitido para tratar de esterilizar el mercado y que eso no termine eventualmente en el dólar si es que la cuestión se complica un poco más en lo financiero. ¿Qué cree que va a suceder en este complejo yo diría trabajoso esquema para trabajar sobre la economía que tiene el Ministro de Economía? Bueno, obviamente como usted dijo al comienzo hay dos escenarios el primero es que las cosas no se arreglen y entonces estamos en una situación o entraríamos en una situación extremadamente compleja donde habría una presión importante para la salida de capitales lo cual generaría sobre eso una presión sobre los niveles de reservas el tipo de cambio de ahí a las tasas de interés de las tasas de interés al nivel de actividad y a la inflación por lo tanto entraríamos en una espiral extremadamente compleja yo espero que esto no suceda digamos no le asigno grandes probabilidades a que suceda pero tampoco lo descarto porque lamentablemente no hemos tenido señales absolutamente claras respecto de lo que el gobierno efectivamente quiere hacer de todas maneras me inclino porque al final la sangre no va a llegar al río y las cosas se van a terminar arreglando en ese sentido creo que la Argentina va a estar en condiciones de empezar a organizarse para acceder como mínimo creo yo a los niveles a niveles de financiamiento internacional probablemente no este año seguramente probablemente el año que viene como para transcurrir el último año de este gobierno sin mayores dificultades financieras tampoco un vivo a la pepa digamos tampoco en el sentido no va a generarse una corriente de flujo de capitales hacia la Argentina descomunal creo que va a estar en condiciones de financiar algunos de los problemas más quizá inmediatos y acuciantes es probable que las mejores condiciones de orden político e incluso si la economía se estabiliza un poco más a partir del año 2016 los flujos de capital aumenten significativamente y la Argentina sí llega a acuerdos profundamente políticos de virtuosismo fiscal de cuidado de la moneda de recomposición de sus relaciones financieras y políticas internacionales pueda volver a los mercados tanto de financiamiento como de inversión directa pero para eso todavía falta se tiene que despejar la incógnita más despejar del todo la incógnita más acuciante que es esta de la disputa con los holdouts correcto Barry lo último muchos especulan sobre qué hacer con el dólar digamos algunos dicen bueno si llega al acuerdo quizás eso pueda flexibilizar el cepo cambiario etc ahora lo concreto es que todo lo que se ha hecho en los últimos días ha sido un cerrojo más importante a los importadores se les avisó que bienes finales difícilmente puedan ingresar a los importadores de bienes de consumo y bienes intermedios y bienes para producir se les ha dicho que el cupo son 200 mil dólares por mes no 300 mil a los que giran utilidades antes se compensaba por cada dólar que se giraba tenía que ingresar un dólar ahora se les ha dicho que tienen que efectivamente ingresar dos dólares por cada dólar que se gira e inclusive ni siquiera los monotributistas están pudiendo comprar el famoso dólar ahorro después que empezó a crecer otra vez la demanda en el transcurso del último mes y medio ¿cree que ese cerrojo va a ser más importante y que la accesibilidad al dólar va a ser cada vez más compleja por parte de personas y también empresas? ¿en cuál de los escenarios? ¿en el escenario digamos pesimista o en el escenario más optimista? ¿en el escenario pesimista indudablemente? perdón sí que digo en el escenario pesimista sin dudas que eso se va a profundizar dice usted sí sin duda porque no le van a quedar al gobierno muchos caminos digamos ¿no? ahora en un escenario relativamente optimista tampoco creo yo que en forma inmediata el gobierno esté en condiciones de levantar las restricciones todo va a depender de cómo organiza o reorganiza las finanzas públicas si es que las reorganiza y cómo cuál es la respuesta de los mercados internacionales sobre todo los mercados de capital a ese nuevo escenario más ordenado que presentaría la Argentina pero no veo que en forma inmediata las cosas vayan a cambiar demasiado habrá que dejar un tiempo para que en el escenario más optimista para que las cosas se asienten y el financiamiento internacional ayude a liberar las condiciones restrictivas en las que la economía se está moviendo hoy en día Lisandro Barri gracias por este rato en la mañana muy gentil hasta la próxima gracias a ustedes buen día ahí estaba el ex secretario de finanzas de Jorge Rémez Lenikov aquel que vino tras la devaluación y con Eduardo Dualde como presidente y que naturalmente intentaba dar sus impresiones respecto a el futuro inmediato y particularmente analizamos la cuestión de la negociación con los hold-offs que mañana tendrá insistimos con Pollack y Kicillio fue el capítulo uno entiende más trascendente de todo este proceso y por lo tanto hay enorme expectativa sucederá en Nueva York y efectivamente la presunción más optimista es el acuerdo también como en todo en la vida existe el no acuerdo y los dos escenarios están abiertos los escenarios y los escenarios y por lo tanto y los escenarios las escenarios y las escenarios y los escenarios